Más de uno Puerto Llano, con Roberto García Menguillán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues hoy 8 de octubre, aquí seguimos en Onda Cero Puerto Llano y también saludamos a toda la gente que nos sigue a través de nuestra televisión provincial en IMAX Televisión, porque hoy tenemos una entrevista muy, pero que muy especial. La verdad que estamos de enhorabuena en la provincia ciudadal, ya que un municipio, además de nuestra comarca, de la comarca de Puerto Llano, ha sido galardonado ni más ni menos que con el primer premio a nivel nacional de los premios Miguel Hernández. Vamos a hablar ahora con Sergio Gijón, que además damos la bienvenida al concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Argamasilla, de Calatrava. Muchas gracias, Sergio. Un placer, como siempre, tenerte aquí en nuestra casa y tu casa, por supuesto. Muchísimas gracias. Te consideramos de la familia. Eso es, eso es. Muchísimas gracias por recibirnos. Y además venimos muy bien acompañados junto a Pedro Soriano, que es el responsable de Obras y Servicios del Ayuntamiento, ¿verdad? Sí, eso es. Bueno, pues estamos, lo decimos anteriormente, felices, contentos de conseguir ese primer premio a nivel nacional, ni más ni menos, con ese Miguel Hernández, gracias al programa Estudia Trabaja, que se desarrolla ya varios años en Argamasilla, de Calatrava. O sea, os esperabais este primer premio y lo en primer lugar, para que la gente, bueno, pues sepa en sí lo que estamos hablando, qué consisten esos premios, ¿no? Porque la verdad que tienen una relevancia muy importante, ¿verdad, Sergio? Pues lo primero es que no nos lo esperábamos, o sea, con lo cual es un honor para nosotros, un honor para Armasilla y Calatrava recibir este reconocimiento. Y es un premio que otorga el Ministerio de Educación a, bueno, a programas de segunda oportunidad a nivel nacional. Nos habían presentado más, nos habíamos presentado más de 50 entidades, entre universidades, ayuntamientos, ONGs, y la verdad fue una sorpresa, fue una sorpresa porque esto lo tenemos un poco ya olvidado, que quedó parado con el tema del COVID y al retomarlo y llamarnos y decirnos que esto se retomaba y que ya éramos, bueno, pues el primer premio a nivel nacional, pues nos sorprendió muchísimo. La verdad es que nos quedábamos muy sorprendidos porque no esperábamos tanto reconocimiento, la verdad. Lo hacemos un poco en el día a día, como algo cotidiano, pero no pensábamos que el Ministerio le iba a dar tantísima relevancia. Además, eso es un programa que ahora hablaremos, pero que, lógicamente, se intenta, pues, que los jóvenes de la localidad, ahora hablaremos también de en qué consiste el programa, pero bueno, pues para también que ellos tengan salida laboral, pero nunca se piensa en alcanzar, pues eso, premios, por ejemplo, a nivel nacional como este, tan prestigiosos, además. Claro, lo hacemos es un poco el día a día, se implica un poco todos los departamentos del ayuntamiento, pues en dar esa segunda oportunidad a jóvenes que habían abandonado sus estudios y que no tenían oportunidades, realmente no tenían ninguna oportunidad laboral, o muy pocas, pues porque carecían de formación. Y veníamos haciéndolo desde el 2011, es un programa, nuestro programa Señero, nuestro programa Estrella, siempre decimos que lo llevamos un poco a bandera, el reconducir otra vez a esos jóvenes hacia el sistema arreglado, pero lo hacíamos, pues, eso de andar por casa, algo tan normal, tan cotidiano. No esperábamos que iba a tener ese reconocimiento por parte del Ministerio. Con lo cual, por ahí, pues eso, muy, un honor y muy sorprendidos. Y bueno, esto, como quien dice, es una motivación más, pues para continuar, para continuar trabajando eso. Además, viene con un premio metálico muy importante. Pues sí, una dotación económica importante de 38.000 euros para el primer premio. Que hasta ahora es verdad que con la ayuda de la Diputación Provincial, nos venía ayudando con una cantidad económica para poder sufragar una parte del programa, bueno, pues el ayuntamiento hacía ese esfuerzo económico, es un esfuerzo económico también importante para poder sufragar todos los gastos, con lo cual, pues nos viene muy bien también el poder continuar con esta pequeña inyección, bueno, esta gran inyección, que a lo largo de los años, bueno, pues es importante, importante. Vamos a adentrarnos ya más de lleno en la materia. Y bueno, fue en el año 2011 cuando nació este programa Estudia, Trabaja. Imagino que eras concejal por entonces. Sí. ¿Y cómo nació la idea de elaborar este programa? Pues mira, nos encontramos a muchos chicos y chicas que abandonaban los estudios, que no tenían el título de la educación secundaria obligatoria, y realmente hoy para, en Europa, sin ese título, pues no tienes ninguna posibilidad. Veíamos que las posibilidades de inserción laboral eran mínimas, por no decir nulas, y había un grupo de chicos y chicas pues muy desmotivados. Y empezamos poco a poco a montar este programa entre varios departamentos del ayuntamiento, porque lleva una parte de motivación y seguimiento para que vuelvan otra vez a sus estudios en la enseñanza arreglada, estudiando por las tardes en educación de adultos. Pero muy importante es la parte de oficios. El ayuntamiento les contrata con un pequeño contrato semanal a modo un poco de azucarillo. Si ellos van aprobando y van asistiendo a clase y van sacándose sus notas, el ayuntamiento cada mes les va renovando ese pequeño contrato. Y en esa parte laboral es donde ya entra en acción Pedro y todo su equipo, porque les van enseñando lo que es una aproximación al mundo laboral. Van aprendiendo oficios, con horarios, con responsabilidades, en fin, poco a poco los van encaminando hacia la vida adulta. Además lo va incentivando, por lo que veo, Sergio. Eso es, eso es. Le damos una pequeña aportación mensual todos los meses, que es un poco para sus gastos, que es también lo que les motiva a continuar. Y poco a poco, sin darse cuenta, van entrando otra vez en los estudios. ¿Cuál fue nuestra sorpresa desde el primer año? Pues que prácticamente el 95% aprobaba la ESO, pero no solo ya aprobaba la ESO, sino que una vez que terminaba el programa, continuaba estudiando. Porque veía que la motivación de seguir estudiando y tener ya más posibilidades reales de empleo, también con los oficios que han ido aprendiendo en la parte laboral, pues les motivaba a continuar. Y en la gran mayoría de los casos han continuado con ciclos formativos, e incluso algunos con estudios universitarios. Sergio, ¿cuántos jóvenes han pasado desde el año 2011 hasta en estos momentos? ¿Cuántos jóvenes han pasado ya por el programa? Pues ya, aproximadamente, 100 jóvenes entre chicos y chicas. O sea, realmente, ahora mismo, el absentismo escolar, casi te diría que en la remasella de Galatrava, es a 0%, porque hemos ido consiguiendo que nadie se quedase por el camino, ir integrando otra vez en los estudios a toda esta gente joven, que por algún motivo, sea el motivo que fuere, pues quedaba ahí un poco descolgado. La verdad que en Armasilla estáis muy comprometidos con la educación y el empleo. Eso es. Eso es muy importante. Y sobre todo de la gente joven, que era lo que queríamos, que tuvieran oportunidades reales de poder, bueno, pues tener una oferta laboral. Y sin formación era imposible. Un programa, por decirlo, pionero en la región. Sí, bueno, ahí empezamos. Es verdad que luego la red de ciudades educadoras nos lo reconoció también como buena práctica a nivel internacional. Y poquito a poco el programa, pues eso, ha ido consiguiendo un poco esos logros. Aparte de con los chicos, pues reconocimientos, como ya te digo, como el Miguel Hernández, que nos ha dejado muy sorprendidos, la verdad. ¿Cómo lo comunicaron? Pues nos lo comunicaron, además, por una llamada telefónica. Y este tema es que, bueno, pues quedó ahí parado con el COVID, como te digo, cuando nos llamaron desde el ministerio, pues es que no nos lo queríamos. Porque, bueno, nos dijeron premios y nosotros pensábamos, pues era el tercero. O sea, uno de los menores. No nos imaginábais alcanzar la cúspide. Y luego viendo, claro, todos los organismos que se habían presentado. Universidades y ayuntamientos de algunas ciudades muy grandes con muchos presupuestos. Y que ahí Arcamasilla de Calatrava apareciera. Y luego ya, bueno, cuando nos vimos en la página de la Comisión Europea, o sea, era como… Bueno, ¿qué está pasando? No lo creíamos. No lo creíamos, no lo creíamos, la verdad. Muchas veces con ilusión, esfuerzo y ganas se consiguen. Pues muchas veces no importa, como tú me hubieras dicho, Sergio, de bueno, fíjate, hemos competido con ciudades grandes. Pero yo creo que con ilusión y con mucho esmero y trabajo, pues de lo sencillo hacemos lo sublime. Eso es. Sí, la verdad es que es eso. Al final, con sencillez, con humildad, pero trabajando el día a día y con constancia. Y, bueno, pues ahí venimos estos años trabajando y, sobre todo, teniendo los buenos resultados que está obteniendo el programa. Que yo creo que es la parte más importante. Bueno, el 95% de los jóvenes han aprobado, ¿verdad? Esta última edición, por ejemplo, ha sido el 100%. O sea, concretamente es que todos han aprobado. Los que se tenían que graduar se han graduado, los que tenían que pasar de curso han pasado todos con todas las asignaturas aprobadas. Y cuando son jóvenes que abandonan sus estudios, se desmotivan, no es fácil, no es para nada fácil conseguirlo. Con lo cual, creo que han hecho un muy buen trabajo los técnicos del ayuntamiento. Por supuesto, pues si te parece, vamos a hablar con Pedro Soriano, que, como has dicho, es el encargado de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Arramasí, de Glatrava. Bienvenido, Pedro, un placer. Para que nos cuente, bueno, ¿qué objetivos persigue este programa y en qué consiste también la metodología empleada? Bueno, pues mira, lo primero que ha sido muy enriquecedor trabajar con los chicos, tanto mío como los compañeros. Y para los chicos también. ¿Vas a cerrar un poquito el micrófono? La metodología es muy simple. Básicamente es lo que es un puesto de trabajo. Hemos intentado de que sea lo más real posible para ellos y ha sido exponerlos a lo que se van a enfrentar el día de mañana. Que para ellos, pues igual se ha acortado, se ha acelerado antes que a lo mejor el resto de chicos de su edad. Y la verdad que era, pues, que ellos tuvieron un jefe, tuvieron unos horarios, una disciplina, un entorno laboral, ser capaces de realizar tareas, darles responsabilidades propias a ellos, puedo poner un ejemplo, el darles la responsabilidad de que uno de ellos fuera el encargado por unos días e ir rotando entre ellos, claro, que ellos sepan lo que es estar bajo mando de alguien que, bueno, que sorprendentemente es un compañero que de repente es su encargado, ¿no? Entonces esas disciplinas y esa forma es la que hemos intentado inculcarles, ¿no? Que no es fácil, que no es algo que es un camino de rosas, el trabajo, la vida laboral que les va a esperar. Y básicamente ha sido eso, han participado prácticamente en todos los servicios municipales, tanto jardinería, pintura, limpieza viaria, limpieza de jardines, y la verdad, bueno, el tema infantil, el de los chiquicentros, el tema con el centro de mayores, también han colaborado. O sea, que han visto una gran, una amplia gama de trabajos, ¿no? Y de quehaceres en el ayuntamiento. Han hecho entonces todo el oficio, ¿verdad? Prácticamente todos los oficios. Han ido rotando en toda la época que han estado, los meses que están, y la verdad que incluso, como anécdota, este año, gracias por el tema del COVID, pues incluso han participado, hicimos una época que hubo que hacer mascarillas y tal, y en el empaquetado hicimos una especie de minifactoría en el ayuntamiento, en una zona. Ah, mira, interesante. Sí, sí, además los chicos con sus buzos, con sus precauciones, con todos los equipos de prevención, ellos participaron también muy activamente. O sea, que han tocado todo lo que es el ámbito municipal. Sergio, ¿con qué recursos y colaboración cuenta este programa? Sí, desde un primer momento hay que agradecer que la Diputación de Ciudad Real se sumó a este programa. Y económicamente también nos ha ayudado desde un primer momento para sufragar, bueno, por los gastos concretamente del monitor, con medio de los contratos de los chicos. Y, bueno, la Consejería de Educación, a través del Aula de Educación de Adultos, también participa en el proyecto, porque los chicos van a clase por las tardes, trabajan alguna mañana y por las tardes van a clase. Y, bueno, y el ayuntamiento, que ha sido un poco el que ha asumido este programa, pues un poco con la creencia desde un primer momento de que valía la pena, de que era necesario invertir en estos chicos. Y, bueno, pues al cabo de los años ahí están los logros y los resultados que vemos, que chicos que han pasado por nuestro programa, pues en algunos casos ya son universitarios titulados y otros ya están en el mundo laboral con una cualificación profesional, además de poder haber pasado por ciclos formativos de grado superior, con oportunidades reales, con chicos que están muchos en la zona trabajando, otros han salido fuera a trabajar, pero realmente han accedido al mercado laboral. Entonces, todos los recursos que ha ido poniendo un ayuntamiento, y que no es fácil en un ayuntamiento de 6.000 habitantes, es un ayuntamiento con unos presupuestos también muy limitados. Limitados, claro. Poner en marcha un programa de esta envergadura, bueno, pues desde un primer momento es verdad que la alcaldesa es un programa en el que creyó, desde el minuto uno, le ha aportado muchísimo, bueno, pues todos los recursos necesarios, y yo creo que ahora es el momento en que estamos viendo los grandes resultados de este programa. Es decir, no tenemos absentismo, los chicos prácticamente nadie queda, gente joven atrás sin estudios, todo el mundo tiene una oportunidad y están accediendo en muchos casos ya al mercado laboral, con unas condiciones laborales muy aceptables. Pero además en el pueblo está todo el mundo muy contento, ¿no? Porque además ayudan pues a embellecer el pueblo y a tener un pueblo... Sí, colaboran con todos los servicios municipales, ellos son funciones de colaboración, evidentemente, no se da tampoco unos trabajos que sean o que trañen riesgos o que sean de especial dificultad, pero la verdad que han sido unos chicos muy majos. En los 9 años que llevan, la verdad es que ha sido muy bueno para todos, la verdad. Tú Pedro, llevas todos los años, ¿verdad? Sí, de que comenzó, sí. ¿Y cómo has visto evolucionar el mismo? Pues hombre, cada año ha sido un poco diferente, han salido cosas nuevas, y como son chicos distintos cada año, pues bueno, no deja de ser siempre algo... Te enfrentas a algo nuevo siempre, porque son chicos diferentes, ¿no? Pero bien, cada vez se va asentando más y que el pueblo lo ha aceptado muy bien y que ya fue una parte de la vida municipal y de la vida del pueblo, ¿sí? Ya está, un programa que ya está, bueno, en una ramasilla, está... Sí, sí. Tienes mucha aceptación. Completamente asentado. Y asentado, ¿verdad? Sí, sí, completamente, completamente. Y es que es necesario. No se puede dejar a nadie atrás, a ningún chico. Sergio, imagino que este programa, bueno, pues, comienza, como ha dicho, en la ramasilla, pero ya son muchos pueblos y ciudades también los que se unen también y quieren también hacer como vosotros, porque yo creo que es muy importante, ¿no?, que nuestros jóvenes tengan una salida laboral importante. Sí, bueno, de otros ayuntamientos nos han pedido información, nosotros hemos compartido y ahora lo que estamos en esta fase, estamos recopilando un poco toda una información más exhaustiva que el Ministerio va a hacer llegar un poco, pues, a todo, para todo el territorio, para toda España. Un poco como la práctica, la buena práctica de Argamasilla, pues, la va a extender para toda España. Y estamos recopilando, pues, como te digo, pues, todos los datos que nos piden, pues, para que la gente vea la experiencia, para que, bueno, pues, la pongan en práctica si la consideran necesaria en su población. Y que vean que, bueno, que es fácil, es fácil con un pequeño presupuesto y, sobre todo, muchísima ilusión, muchísimas ganas. Y la implicación también de todos los departamentos, los sectores un poco del municipio, es fácil poner en marcha este tipo de programas y que los resultados son espectaculares. Desde el consistorio seguiréis poniendo todo tipo de recursos, pues, en manos de este programa para, bueno, para seguir adelante, porque creéis que esto viene muy pero que muy bien para el pueblo y para los jóvenes. Ahora mismo, Argamasilla y Calatrava va ligada, pues, a programas, pues, como la Ciudad Educadora, como el Estudio Trabaja, Ciudad Amiga de la Infancia. Y ahí, indudablemente, nuestra apuesta es al 100% por continuar con este tipo de programas que, como te digo, los logros que están consiguiendo son importantes. Y, como decía Pedro, no podemos dejar a nadie en el camino. Entonces, es algo que nos marcamos desde hace años, lo venimos haciendo y lo vamos a continuar haciendo. Pedro, ¿y para ti qué supone recibir este premio, el primer premio Miguel Hernández? Pues, una persona que, como tú, que estás muy ligada a este programa. Te hace sentir que soy uno más. Somos la cabeza, pero hay un equipo ahí, pues, muy contento, la verdad. Algo, como dice Sergio, lo ha explicado perfectamente, es que no se esperaba ese premio. Y desde la humildad, desde la humildad, y de empezar desde cero, pues, lo vas haciendo con la máxima humildad y, al final, encuentras un trabajo que creemos que se ha intentado hacer lo mejor posible, con esfuerzo, con tiempo, pues, ha tenido su resultado. Y, además, os han ido a seguir trabajando. Sí, pero, evidentemente, esto lo afianza aún más y hace que pueda seguir para adelante, con más motivos, ¿no? Sí, Sergio, todas las personas que quieran asirirse también a este programa y quieran participar en el mismo, los jóvenes que nos estén viendo, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, bueno, hemos abierto un plazo de inscripción. Hay un requisito, que es estar inscrito en Educación de Adultos. Se ha abierto un plazo de inscripción en el Ayuntamiento para que los jóvenes que estén interesados puedan inscribir. Y ahora empieza el proceso de entrevistas. Lo que son, concretamente, los técnicos de servicios sociales empiezan a realizar entrevistas para ver un poco las motivaciones de cada uno de los chicos que llegan al programa, porque hay una selección previa, pues, para ver que, bueno, pues, que cumplan un poco los objetivos y las ganas de comenzar el programa. Porque comenzarlo significa comenzarlo y terminarlo. Y terminarlo, claro. Con lo cual, necesitamos su implicación. O sea, no se trata de, hoy me levanta, me apetece. No, no, o sea, esto conlleva también un trabajo por todas las partes, también por parte de los chicos. Y en ello estamos ahora mismo planificando ya esta nueva edición, que va a iniciarse en unos días. Bueno, nos quedan dos minutitos, Sergio. Pues, también me gustaría conocer un poquito la actualidad en tu área, el área de bienestar social en el Ayuntamiento de Arramasilla. Pues, mira, estamos muy centrados ahora mismo en facilitar, concretamente, a mayores, un poco los quehaceres diarios. Tenemos ahora mismo un servicio de apoyo domiciliario. Gracias a la Diputación Provincial, vamos a decirlo, que no nos está ayudando. Pues, para que los mayores salgan lo menos posible ahora mismo de sus casas, que todas las gestiones, compras que necesiten, se las podamos realizar. Tenemos dos personas ahora mismo, a media jornada, destinadas exclusivamente a todo ello. Además, hace un momento he estado con, bueno, pues con una de ellas en algunas casas, viendo a ver qué tal, qué tal habla el servicio, hablando con los usuarios. Y, sobre todo, pues son personas mayores que lo que intentamos es que no tengan el riesgo de salir a la calle y protegerlos, en este caso. Y, bueno, pues la compra diaria, pues el que tienen que ir a algún médico, pues se le hace, o a la farmacia, en fin, cualquier otra gestión, pues el estar apoyándolo. El centro de mayores tenemos abierto las estancias diurnas al 50%, como nos indica la, en este caso, bienestar social, y retomando algunos servicios, como es el servicio de podología. Pero, bueno, pues poco a poco lo que nos va permitiendo tanto la norma sanitaria como bienestar social, vamos reactivando servicios y, mientras tanto, bueno, pues intentando que el nivel de contagio, en este caso, en los mayores, pues sea el mínimo, el mínimo, al ser posible ninguno. Y poniendo un poco, pues todos los recursos. Empezamos también de nuevo lo que son los niños con hiperactividad, los talleres, las ayudas para niños con logopedia, que necesitan especialistas en audición y lenguaje, pues porque en estos momentos, además, también los más débiles de la sociedad necesitan, sobre todo, eso, es el apoyo, el apoyo de lo público. Y ahí está el Ayuntamiento de Argamasilla, pues destinando todos los recursos para que, en estos momentos de dificultad, los que pasan más dificultades, que son los que necesitan más ayuda, pues la tengan. Entonces, todo adaptado a las nuevas, bueno, realidades y normativas sanitarias de distancia, en fin, distancia, higiene y tal. Y ahí estamos, sobre todo, pues intentando trabajar para que las familias, pues tengan ayuda, las que necesitan ayuda y continuar con todos los programas. Hemos reactivado de nuevo también los, la formación que teníamos con cursos de la Junta, el de, con algún certifico de profesionalidad, en fin, un poco reactivando dentro de esta normalidad, de esta nueva normalidad. La verdad que en Argamasilla estamos muy bien en el tema de contagios, ¿no? Sí, sí, muy bajo. Muy poquito, ¿verdad? Sí, sí, muy bajo. Pues que siga así. Felicidades al Ayuntamiento de Argamasilla de Trabala, enhorabuena, gracias por tu compromiso y honradez con tu pueblo y con los jóvenes. Muchísimas gracias. Eso te honra. Sergio, muchísimas gracias y gracias también a ti, Pedro. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.